de los marroquíes, que quedaron cuartos en el Mundial. Muy felices, igual un merecido cuarto puesto. Realmente impresionante la selección marroquí. Histórico. Cómo jugó, fue histórico, estaban muy felices. Y desde Marruecos también recibieron a su selección. También tuvo su caravana de bienvenida en las calles de Rabat. Allí estamos viendo las imágenes de este país que se supo posicionar, que supo jugar con los grandes también. Un gran partido con Croacia por el tercer puesto. Impresionante. Croacia, bueno, se llevó la medalla de bronce. Marruecos quedó cuarto. Y allí también reciben a su selección. Además es histórico porque es la primera vez que un combinado africano llega a esta etapa. De hecho, dejó en el camino a España, dejó en el camino a Portugal. Se clasificó en un grupo sumamente difícil. Dejó afuera a Bélgica. Ya habían jugado contra Croacia en fase de grupos. Habían empatado. En este caso ganó Croacia, que también es para produirlo de los croatas, porque habían sido subcampeones del mundo en 2018. Ahora quedaron en el tercer puesto. Sorpresas que se ha llevado este campeonato del mundo. Donde, bueno, nos regalan esta imagen de los marroquíes, que por supuesto volvieron con muchísima alegría a su país y el reconocimiento que tienen más que merecido. Por supuesto. La selección nacional, allí estamos viendo estas imágenes que vuelven a casa tras lograr una proeza que parecía en principio imposible, que era la de finalizar en el cuarto sitio del Mundial de Qatar. Y decenas de miles de marroquíes salieron a las calles para agradecer a los jugadores por su actuación, por su performance. Los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana o árabe. Lo que vos decías, Tomás, en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. Este equipo marroquí que hizo historia y que protagonizó una de las gestas más inspiradoras, se puede decir, durante el primer Mundial, también organizado por una nación árabe. Y atención con esto, con los africanos, con los asiáticos, que también han dado la sorpresa. Podemos citar a Corea del Sur, que clasificó de la fase de grupo. Podemos citar a Japón, que supo dar pelea importante también ante los grandes. Le ganó Alemania, entre otras cosas. Y el dato tiene que ver, esto que estoy hablando tanto de Marruecos como de los países asiáticos, porque, a ver, acaba de terminar este Mundial, pero ya hay que pensar en el que viene. El que viene, 2026. ¡Qué ansioso! ¡Vamos, Fete! Disfrutemos esto. Perfecto, porque los marroquíes, obviamente es un país africano y tanto lo que hablaba de los japoneses, van a duplicar las plazas. Va a ser un Mundial de 48 equipos, en la cual África y Asia, en vez de tener cuatro seleccionados, van a pasar a tener ocho cada uno. ¡Fantástico! ¡Qué bien! Así que, atención, con el Mundial entrante, las potencias africanas y también asiáticas van a dar que hablar. ¡Gracias!